Miren, la atleta de alto rendimiento de la República Dominicana que está acusada de haber dado muerte a su pareja, me apunta a Yerian, la antigua que se llama Juana Castillo, ¿correcto Yerian? Déjame confirmar. Ok, confirmame eso mientras tanto. Esa joven, por supuesto, está llevando su proceso, tiene un abogado privado, y ese abogado privado, en el primer momento en que se presentó la medida de coerción, recusó al juez que estaba conociendo la medida de coerción por lo siguiente. Hubo una persona que se presentó allí, claro, con su identificación, su cédula, como hermano de la víctima, y quería ser oído como víctima y tenía derecho porque la ley le da ese derecho. El abogado planteaba que él debía de demostrarlo con un acta de nacimiento, con una serie de documentos, pero él estaba identificado y coincidían sus apellidos. Eso, de alguna manera, para un juez que entienda el equilibrio del proceso, debe decir, bueno, como esta es la fase preliminar, estamos comenzando, y la posición que él va a asumir ahí no es determinante en el proceso, en este proceso. Él, en el camino, puede demostrar esa parte que está pidiendo el abogado y es lógico que el juez le permita a esa persona que se identifica como hermano, le permita participar como víctima en el proceso. Cuestión de que la víctima esté de alguna manera representada. No tenía abogado, era simplemente él se presentó. El abogado de la atleta, pues, decidió recusar el juez. Eso me lleva a mi reflexión porque he visto muchas recusaciones por disparates, por estupideces. Indudablemente que ahí hay un mal manejo del proceso de parte del abogado en el sentido siguiente. Primero, perjudica a su cliente. ¿Por qué? Bueno, porque hay que aplazar hasta que la corte de apelación correspondiente decida, decida, los jueces por prudencia lo envían a la corte, aunque no están obligados, si entienden que no tiene asidero y eso no tiene asidero. El artículo, creo que es el 86 del Código Procesal Penal, plantea una serie de situaciones en las cuales un juez puede ser recusado y otras en las que un juez puede inhibirse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el juez se inhibe cuando entiende que no debe conocer porque los requisitos que plantea el artículo 86 están ahí. Te dicen, está relacionado con una de las partes, es deudor o acreedor de una de las partes, hay, bueno, algo que de alguna manera evite que el juez pueda ser imparcial. Entonces, la ley le dice al juez cuándo debe inhibirse. Pero esas mismas condiciones se dan para recusarlo. Se está utilizando eso de muy mala manera. ¿Por qué? Bueno, porque los abogados cuando no tienen argumento o cuando entienden que tienen un juez que puede producir una sentencia no beneficiosa a su cliente, cuando no hay argumento, recurren. Y recusar un juez, independientemente de que se trate de un derecho, recusar un juez es algo que de alguna manera afecta la dignidad profesional y la majestad de ese juez. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que usted no pueda hacer uso de ese derecho y recusar un juez cuando hayan las características que la ley dice deben presentarse para poder recusar a un juez. Pero no de manera medalaganaria, no recusar un juez por recusarlo, no recusar un juez como una estrategia porque eso daña el derecho. Vuelvo y repito, independientemente de que un juez, de que la recusación, perdón, sea un derecho que tienen las partes en un proceso penal, no menos cierto es que de alguna manera eso afecta la dignidad, digo yo, del juez, porque allá a lo lejos, aunque ellos saben que están expuestos a ese escarceo, están expuestos a la posibilidad de que sean recusados, ellos saben eso porque son abogados, conocen el proceso, conocen la ley y están manoseándolo permanentemente. Pero allá en el fondo queda un cierto dolor, una piedrecita en el zapato de que me recusaron. O sea, están negándome la condición de imparcialidad que yo debo tener aquí, y me la están escarceando, me la están poniendo en tela de juicio, me están diciendo yo no tengo condiciones para conocer este caso. O sea, hay que sopesar. Las cosas no se pueden hacer de manera medalaganaria, no se pueden hacer solamente para obtener beneficio en el sentido de que sea una estrategia, para ver si viene otro juez. Sobre todo en algunos tribunales que trabajan por turnos. Esos tribunales que trabajan por turnos, un día está un juez y un día está otro. Entonces, en definitiva, hay que tener mucha cuenta. Miren, yo me gradué de abogado en el año 1983, donde la mayor, mucha de la gente que están aquí, me imagino que mucha de la gente que están aquí, los muchachos que están aquí, pienso que Carolina también, no eran ni piropos. ¿Cuánto hace de eso? 37 años, ¿verdad? 37, 38 años. En mi vida, en mi vida, yo no recuerdo, en mi vida profesional, yo no recuerdo haber recusado a un juez nunca en mi vida. Y mire que he tenido casos donde quizás se podía hacer. Yo recuerdo un caso que tuve de una violación a la ley 241, un caso de movilidad de tránsito. Y la juez, una ex-alumna mía, era Ana, la esposa de este muchacho romano, Ana, no me acuerdo el apellido de ella, Anita. Y yo, ella era juez de paz, yo era el abogado de una de las partes, y yo le presenté 16 motivos para reenviar la causa y todo me lo rechazó. Y al final, al final yo le decía, magistrada, le voy a presentar este para que me lo rechace también, porque ya yo vi que no había forma. Lo que pasa es que los jueces llegan a veces a un momento, sobre todo en esos casos de 241, casos de tránsito, en que esos casos se eternizaban en los tribunales. Y aquí habían, por ejemplo, procesalistas tan brillantes como Fausto de Rosario Castillo, Fausto Efraín de Rosario y Castillo, mejor conocido como Jovito, uno de los procesalistas más brillantes, primo de Vincho, y quien lo acompañó en sus primeros pasos como abogado a Vincho Castillo, y mejor abogado que Vincho Castillo, más brillante que Vincho como técnico. Y que los casos de Jovito duraran 20 años en los tribunales no era raro, porque él lo eternizaba. Si le convenía, lo eternizaba. Si no, resolvía porque trabajó como 25 años para la compañía de Seguro San Rafael, que creo desapareció la San Rafael, ¿verdad? Yo no la escucho. Sí, Seguro San que era propiedad del Estado, era de los Trujillo, y cuando se fueron, pues todas esas empresas pasaron al Estado. Creo que con el proceso que inició Leodel Fernández en su primer mandato, se vendió a la empresa privada. Bueno, la cuestión es que él trabajaba para la San Rafael. Entonces, en ese caso que yo les cuento, fueron 16 planteamientos, y todo me lo rechazó. Y con todo y eso, yo no la recusé. Además, yo quiero mucho a Anita para estar recusando a una gente que, además de ser juez, que yo respeto mucho esa condición, es una gente a que yo le tengo muchísimo cariño. Había sido mi alumna. Pero lo entendí como eso que digo. Los jueces a veces deciden que una causa tiene que pasar, porque si no, le van a pasar 20 años. Entonces, sobre todo en casos como esos, donde la norma era, que los casos 241, la gente tenía un accidente, y cuando ya no se acordaba que le habían puesto una varilla por el accidente, entonces aparecían 200 pesos. No, hombre. Cuando tú más lo necesitabas, no lo tenía. Entonces, hay que tener mucha cuenta con eso. Ojo a los abogados. Le está hablando un viejo abogado, un viejo abogado del foro, un viejo profesor de derecho. Recusar a un juez es algo que hay que pensarlo muy bien, porque en definitiva tampoco eso se puede convertir en una estrategia. Eso es insano para el proceso, es insano para el sistema, y es insano para el juez, que al final es un colega abogado. Y usted lo está poniendo en tela de juicio su credibilidad. Y eso es muy doloroso y lastimoso para cualquier persona. Hay que pensarlo bien. Y lo menos que se puede hacer es hacerlo por estrategia. Y se ha puesto muy de moda eso, que los abogados por cualquier cosa sin sentido jurídico recusen a un juez y logran un objetivo, pero hacen mucho daño al sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amado.